Música Mazatlán, Antonio Toledo Corro nació en Esquinapa de Hidalgo, cabecera del municipio, el primero de abril de 1999. Sus padres fueron Don Natividad Toledo y Francisca Corro Jiménez, que además de Antonio, tuvieron otros ocho hijos. Desde temprana edad, el pequeño Antonio se sumó al trabajo con su padre, tanto en largas jornadas en el campo, cuidado de ganado e incluso en minería. Música De acuerdo a algunos biógrafos, la familia era próspera, aún así, Antonio se involucró en venta de panes, golosinas, arreador de ganado, entre otras. Antonio Toledo Corro fue diputado durante el sexenio del gobernador Enrique Pérez Arce, y compartió su labor legislativa junto a Leopoldo Sánchez Celis. Música Ambos fueron opositores desde el Congreso al gobernador Pérez Arce. Tras su paso por el Congreso del Estado, Antonio Toledo Corro regresó a Mazatlán y estuvo varios años atendiendo su negocio, tractores de Occidente, y en la dirección de un periódico de la época, Antonio Toledo Corro. Música Foto El debate ya establecido en el puerto, fue favorecido por el entonces gobernador del Estado, Gabriel Leiva, para que fuera candidato a la presidencia municipal de Mazatlán, cargo que ocuparía en el periodo 1960 a 1962, pero concluyó el cargo, al buscar el puesto de gobernador de Sinaloa. Música Su trabajo al frente de la presidencia municipal fue destacado por el mismo presidente de la República de entonces, Adolfo López Mateos, que visitó tres veces Mazatlán durante el gobierno toledista y... En una de sus visitas, al inaugurar lo que hoy es la colonia Adolfo López Mateos, López Mateos se refirió a Toledo Corro como el mejor presidente municipal del país. Música El intento de llegar a la gubernatura de Antonio Toledo Corro falló, y lo puso en contra de su aliado más cercano, Antonio Sánchez Celis, con quien había acordado primero ser el gobernador y posteriormente apoyar con todo las aspiraciones de Toledo. Foto, el debate finalmente, Antonio Toledo Corro accedió a la gubernatura en el periodo 1980 a 1986, periodo en el que se le atribuye haber transformado positivamente las cabeceras municipales de Esquinapa, Rosario, Mazatlán, Salvador Alvarado, Guasave, Ahome y Angostura, principalmente. En su gobierno se hizo la carretera Mar de Cortés, conocida como, La Postera, que unió a Culiacán y Guasave e interconectando a Mocorito, Salvador Alvarado y Angostura. La obra de más de 21.000 millones de pesos de la época, fue muy criticada, por considerarse innecesaria. Durante su gobierno, dragó los esteros de Rosario y Esquinapa, generando incrementos de 500% en la producción de camarón. En su gobierno se fundó la Comisión Constructora de Sinaloa, que inicialmente abarató y agilizó la obra pública en toda la entidad. En su administración se dio un fuerte impulso a la educación, principalmente reforzando la educación secundaria. Además, en su sexenio se crearon la Universidad de Occidente y el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, Cobáes. En esta nota, Luto Antonio Toledo Corro.